Gracias, buenas tardes. Con las herramientas que desde ya se aplican al sistema educativo, al final de este año habrá mejoría en la enseñanza, según el presidente Luis Abinader. Hemos más que duplicado a través de INAFOCAN los cursos de educación continua a los profesores, más que duplicado. Estamos construyendo alrededor de casi 2.000 aulas de educación preescolar, o sea, para niños entre 3 y 5 años. Y al mismo tiempo, INAIPI, que para los niños de cero, desde recién nacidos hasta los 5 años, lo hemos aumentado en más de 20.000 niños. Algunos señalan que para lograr que la capacitación de los docentes sea efectiva y se transmita a los estudiantes, la familia debe jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la escuela no puede sola. El maestro contribuye en las aulas con la nueva adecuación curricular, con la formación que le imparte el ministerio a través de diplomados, especialidades, maestrías. Pero luego no hay un seguimiento a ese desarrollo que se da en las aulas, a esas tareas, a ese papi, ven, ¿cómo te fue? Dime, mi niña, ¿qué aprendiste? Representantes de la Asociación Dominicana de Profesores también tienen su opinión al respecto. Teníamos 8 años sin libros a la escuela. Están llegando ahora. Y esperamos un año más, otro dos, quizás dos, para ver esos cambios en los aprendizajes de los niños. Un informe presentado ayer por Educa reveló que existe deficiencia en el manejo de la tecnología entre los docentes. Es por esto que algunos sectores exhortan al presidente Luis Abinader a tomar como punto de partida los resultados de este informe. Es todo. Retorno contigo. Gracias, Ramón Peguero, por este reporte. Además, el presidente...